Ritmo Caliente Ritmo Caliente El Ritmo Caliente Esta fiesta va a empezar Aquí contigo el ritmo es falla Tu manera de mirar Aquí bailando pegado Tu admirado Y tú solo me haces bailar La fiesta está caliente Ambiente Me hace soñar El Ritmo Caliente Ritmo Caliente Todo el mundo a bailar El Ritmo Caliente Ritmo Caliente Todo el mundo a bailar Olé, olé, olá Olé, olé, olá Yo sin ti no sé vivir Aquí te quiero para siempre No te puedo resistir Aquí mi sangre está caliente Locamente Me muero si no estás aquí Tú eres mi estrella La noche es bella Me hace soñar El Ritmo Caliente Ritmo Caliente Todo el mundo a bailar El Ritmo Caliente Ritmo Caliente Todo el mundo a bailar Ritmo Caliente Ritmo Caliente Me hace soñar Me hace soñar Olé, 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 olá Y Ritmo por Ritmo Me hace soñar Olé, 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 olá Y tú solo me haces bailar Ritmo Caliente Ritmo Caliente Ritmo Caliente Mi estrella Mi estrella No se vella Olé, 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 olá El Ritmo Caliente Olé, 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 olá Mi ritmo por Ritmo Caliente Olé, 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 olá Olé, 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 olé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!